Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera que tú has pasado En todo lo que hacía ese día Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas ¡Vamos, padre! Pero hoy es muy tarde Que si no hay tu vida Y que después que te divierten No abandones Hoy siempre moriendo Dices que te dejé el sol Para no cometer el solo interno De lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente mejorada Y no me comienzas Que tú no eras fuera Y yo te lo diría Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Pero también me está apoyando